Cámaras de seguridad captaron un nuevo acto delictivo en la ciudad de La Pradera, esto al sur de Guayaquil. En esta ocasión, delincuentes intentaron sustraerse un vehículo. Veamos. Eran las 21 horas con 8 minutos. En la imagen se aprecia la llegada de un vehículo negro. Se estaciona y bajan dos sujetos del automotor. Caminan hacia una furgoneta que permanecía parqueada a pocos metros. Lo analizan, se aseguran de que nadie los vea y proceden a forcejear las puertas para abrirlo y llevarse el transporte. Tras varios intentos, se dieron cuenta de que era imposible y optaron por retirarse en el mismo auto en el cual llegaron. De acuerdo con los moradores, este tipo de acciones se desarrollan en horario nocturno. A la madrugada, peor, de dos, tres de la mañana, la hora más compleja. Sí, dice que han robado dos carros por aquí, dice que de madrugada. Uno no puede dejar el carro así porque al ratito ya lo encuentra abierto, se le llevan las cosas, se le llevan las llantas en la noche. En varias peatonales de la Pradera 2, los vecinos han optado por colocar rejas. Porque los delincuentes no solo estarían buscando vehículos parqueados, sino además pretenden ingresar en domicilios. Porque ya me han robado el carro y me han robado la casa. Cogieron otro método de venir con esos aparatos para romper las rejas. Ante esta situación, los vecinos solicitan mayor control policial. Que vengan más los policías y que se tomen en cuenta muchas cosas porque la verdad es que aquí hasta miedo da reclamar.